El calor, sirenas y por supuesto, el mejor ambiente tropical. Prepárate, invita a todos tus amigos para que se sumen a la diversión y sean parte este viernes en 10 de agosto desde las 16 horas del verano Atacames 2012. He sufrido, he llorado, he recordado. La mejor música fallenata contempla. Vuelve por Dios, te necesito, ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar. Luis Mateo Olvídame, él te ama, no lo engañes, olvídame. Siento que muero por verla, pero sé que tu amor es tu gran. Adiós, amor de mi vida. El sentimiento vallenato en toda su expresión y muchos artistas más. Mi corazón está llorando. Grupo Coctel Verano Atacames 2012 con RTU. Tú no te lo puedes perder.